¡Hola, Jerry! ¿Cómo están? ¡Vamos, Joe! Jerry, hoy es el día del veterano, 11 de noviembre. Este es tu día. Este es tu día. El día de ir a comer de gratis. Eso es lo que te gusta, el cachete. Eso es, Chacho. Desde que yo te conozco, está en el cachete. Tú fuiste que me dijiste los cachetes. A mí yo sabía esto. Tú fuiste que me rentaste. Tú me dijiste los términos y condiciones de cada cachete. Ah, no. Mira, tenemos un programa sumamente interesante. Tenemos bastantes invitados durante el día de hoy. A Leyal Nozada, la tenemos por ahí, clasificada en Boxeo de París. Tenemos a Febaciro, que son los primeros invitados que tenemos aquí. Federación de Balocete, Silla de Rueda, que va para los Juegos para Panamericanos. Esos estos días, ellos se van ya mañana. Se van mañana. Y está Cupay Track por Aire. Y vete Franco y Jerry, pero ahorita vamos a poner la respuesta de Sara Rosario. También encontró la controversia de su estadía en el Comité Olímpico. Todavía no entiendo cuál es la controversia, pero ahí está. Bueno, vamos a hablar de eso y de otros temas. Con eso comenzamos. Tele Isla, Canal 7, el app PRTV Plus y por WPR 940M. Mr. Moneyball, Tony Lebron. Este es el que le habla a Jerry González. En otro sábado más de esta bella isla de Encanto, Puerto Rico. Tenemos unos grandes invitados aquí, Tony. Febaciro, Giovanni Pérez, el VP y jugador de Febaciro. Héctor Pérez y Héctor Deportivo, Alexander Román, atleta Panamericano, Mitchell Brightwhite, que es atleta Zachary Blair, y Mike Bursley, que es el coach, pero ahí está el coach. Oh, el coach. El coach es ahí. El coach es ahí. ¿Podemos hablar con el coach primero? Go, go, go. He no habla el coach. ¿Qué es lo que conoces en español? ¿Como en español? ¿Como en español? Un poquito. Un poquito. Ok. Baloncesto. Sí. Bola. Sí, no, baloncesto. Baloncesto. Cerveza, nada más. Cerveza, ir al baño. Ok, good, good. Survivor Kid. Survivor Kid. Ok. Survivor Kid. So, we're almost there. You guys are leaving tomorrow. Are you ready? What's the plan for representing Puerto Rico in this part of Pan American tournament? Yeah. So, goal for us is just to play really hard, represent the country well. We're trying out some new stuff. It's my first time as the coach with them. So, we're going to push them hard and see what we can do and try to make some noise. Ok. So, how long you have been in terms of practice and so on? So, how much time you have worked with the team? Yeah, we do virtual practices and then they work here on the island on their own on Mondays. You do a practice? How has been? Could you explain that? So, I'm the coach at Arizona. Ok. In the United States. So, we do virtual practices. Some of our players play in Spain or France. So, that's the way we can implement game plans, strategies, watch film together over Zoom. So, Zachary, you help a coach as well on that development? So, I actually play in France. Ok. So, I help Mike if he has any kind of suggestions for me. Ok. We talk a little bit back and forth about, you know, how we can help the team or we go over the X's and O's. Perfect. But, for the most part, Mike's got it down. So, team is ready. That's the most important thing. Team is ready. Ok. Let's talk to... Tony, go ahead. How you guys got to the team. How you guys got to the team? For Puerto Rico? Yes. So, I coached at Arizona. We coached about, I think I had four Puerto Ricans on the team. Oh. And it just happened naturally. And then... They recommended? They recommended me. Ok. Nice. A couple of them wanted to take a new route and get me in. Get some new blood in and some different defenses and see what we could do. Play fast, exciting. Kind of represent the culture here. Fast, exciting, and loud. Oh, I could imagine. The weather among other things. It's great for you here. Ok. So, welcome. Wish you the best. Thank you. Let me just translate to Spanish. Hector... Hector Pérez. Hector. Hector. Como todo esta... Provide the microphone to me. Ah... Toda esta elaboración y confección y demás. ¿Cómo ha sido estos días? Sí. Mira, básicamente, como él te explicó, varios de los muchachos que han ido a estudiar a Estados Unidos, jugaron con él. Otros, aunque no jugaron con él, los vio jugando con otras universidades. Y, pues, nos hablaron de él. Quiero aclarar algo. Zach no es ayudante de él. Zach es jugador. He's a player. Ok. Ok. Entonces, bajo esas condiciones, él mostró un interés y vio los juegos de nosotros, de la competencia pasada. Y él nos demostró en una sesión virtual con Dilka, que es la Presidenta de la Federación y yo que soy el director de los deportivos. Y nos demostró qué cosas, si hubiésemos cambiado, hubiésemos ganado dos juegos que nos hubiese puesto en medallas. Y nos dejaron fuera. O sea, pero te lo da con un FAQ. Es como cuando te dice un boxeador y mira que estamos haciendo esto con la técnica. Y la verdad que nos agradó mucho ese tipo de tecnología nueva de que te veo, te filmo, juega, yo te doy recomendaciones, después veo lo que estás haciendo. Y la verdad que ha sido... ¿Cuánto tiempo Mike lleva en el equipo? ¿Ah? ¿Cuánto Mike lleva en el equipo? Mike ya está con nosotros hace poco, hace dos o tres meses. Empezamos en realidad desde la que lo hicimos. Pero nuestro plan es que tenemos la competencia ahora y el año que viene, que empiece el ciclo de nuevo, él va a estar incorporado como parte de la persona y lo vamos a... ¿Este evento clasifica para el próximo, para Olimpiadas? Sí, básicamente en este evento hay una sola posición directa para las Olimpiadas. O sea que hay que ganar oro. Sí, hay que ganar oro. Y siendo realista está difícil. Se supone que esa estación se lo lleve. Pero segundo y tercero tienen un pase a las ventanas. Aquí hay ventanas igual que en FIBA ahora. Se implementó el mismo sistema y hay unas ventanas para entonces ocupar espacio para las Olimpiadas. Que hay que llegar segundo o tercero, estaríamos en las ventanas y trabajaríamos. ¿Y tiene la probabilidad real de llegar segundo o tercero, inclusive primero? Sí, en realidad ahora mismo yo entiendo que nosotros estamos pichando por la tercera. Ok. Pero lo más importante de ahora es reconocer de dónde estaba nuestro nivel de juego hace un año que lo conocemos. ¿Y cómo se puede elevar el juego? Donde lo llevemos independientemente porque también uno piensa, o sea, nosotros mejoramos, pero los demás también mejoran. Claro, ya. Tienes que medirte. Pero el día es eso. Entonces ya el proceso como lo vamos a empezar de nuevo. Y lo vamos a tener incluido todo el año. Pensamos en Estados Unidos en los campamentos con él en su universidad. O sea, hacerlo pues más formal. Es que esto fue bien rápido. Y lo que hicimos fue que aprovechamos la oportunidad y la cogimos. Excelente. Vamos con Giovanni Pérez, que es atleta también. Giovanni, la preparación, esta integración con el coach Dursley, ¿cómo ha sido para ti? Ha sido interesante, de verdad, y yo pienso que nos puede ayudar mucho a tener mejor empeño en la cancha. ¿Has practicado bastante? Sí. ¿Más de lo normal? ¿Ah? ¿Más de lo normal? ¿Más de lo normal? ¿Más de lo que rutinariamente practicas? Sí. Esa es la silla que utilizan. No, esta es de diario. Esta es de diario. Esa es la de hockey. Hay diferencias. ¿Ves? Como es que son así de estos. Aquí ves que son... Esta es la Basketball Wheelchair. Exacto. Que tiene la goma así como abierta, ¿verdad? Sí. Y tiene... Y tiene también... No da la vuelta. Claro. Tiene una demostración ahí, Alexander. Esta es otra goma también. Alexander Román, que es otro de nuestros jugadores. Alexander, bueno, la silla es impresionante. Yo sé que tiene su costo, ¿verdad? Y ayuda a tener mejor giro. Sí, mejor giro y... Muchas cosas. Sí. Dentro de ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo es la rutina diaria? ¿Verdad? En términos de práctica y demás y acondicionamiento. Por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo juego en Estados Unidos, en Atlanta. So, entrenar fuertemente lo que es el upper body, ir al gimnasio. Los brazos. Los brazos, ¿verdad? Los brazos, sí. Necesitamos físicamente estar sumamente fuertes para esa resistencia muscular de estar corriendo la cancha a los 40 minutos, ¿verdad? Los que puedan estar a los 40 minutos. El tirar, el bregar es la resistencia cardiovascular. ¿Da mucho pago? Sí, es bastante físico. Es muy físico. Y da mucho buen cajito por el lado. Con el cajito. Correcto. Es su truco, eso maña, tú. Claro, claro. El contacto es más con la silla. Sí. Es más con la silla. Sí, porque en vez del cuerpo es con la silla. Y lo hacen adredes para evitar, ¿verdad? Un pase y demás. Es mala malicia, por ejemplo. Cuando usted juegas con jugadores que tienen más edad, pero que físicamente tienen menos, pero tienen la malicia de que el tipo te está pillando con la silla, estás al frente y te con el pie, te pillas la silla. Yo imagino, tiene que haber su grupo. Hay truquitos. Hay trucos. Hay sus trucos. Hay sus trucos. Bueno, yo, francamente, le deseamos lo mejor y que representen dignamente a Puerto Rico, lo cual lo ha hecho. Y la cooperación ATH móvil 787-226-2840, 787-226-2840, coopere con OFE Baciru, que esta federación corre sin fines de lucro, corre todo el año y necesita la cooperación del público. Definitivo. Y siempre, pues, nosotros, pues, hemos puesto nuestro granito. Mira, un detalle importante. Yo estuve en la ceremonia de recibimiento del equipo de Puerto Rico, que ustedes estuvieron también participando en el Comité Olímpico, y me encantó porque hubo un pase de batón de parte del Comité Olímpico con el grupo para Panamericanos, que los uniformes que están utilizando, que utilizaron el equipo de Puerto Rico, van a ser el mismo tipo de uniformes que ellos van a estar utilizando. Así que así debe ser. Nosotros, ¿verdad?, deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que se pueda cumplir esa premisa de que podamos tener unas buenas posiciones y obtener medallas. Y cuando tengan la medalla, vienen para acá otra vez y seguimos, celebramos juntos. Que ellos van a estar felices de poder venir a Puerto Rico y estar unos días más a celebrar con nosotros. Claro que sí. Vamos a hacer una gran celebración, Coach. Sí, bien. Bien. Bien con ustedes. Ok, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos tenemos a la boxeadora Ashley Asleano Sada, que nos ha dado alegría y grandes momentos en el deporte puertorriqueño. Esto es En la Cancha por WPR Televisión. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.